hola a todos bienvenidos a viejitas pero bonitas esta sección donde hablamos de películas clásicas que creemos son buenas el día de hoy como siempre estoy con magaña que onda rato como andas hola bien nada andamos muy bien este hoy la neta me agrada mucho de lo que vamos a hablar porque es una de mis películas favoritas en general a mí me gustan mucho los musicales y este es uno de mis favoritos entonces es como ya vieron el título vamos a hablar de gris o de pata salina como se le conoce en latinoamérica así es yo la neta nada más había visto hasta la mitad y pues en youtube vídeos de los de las partes de los musicales no me gustó mucho no es una peli que si la ves ahorita no en realidad no está tan buena o sea a mí me gusta porque la vi desde muy niño a mi familia le gustaba mucho esa peli este y crecí con ella no y la he visto muchas veces a lo largo de mí de mi infancia y de mi adolescencia y así obviamente es una peli súper contextualizada a la época no si la ves desde ahorita o sea tiene machismo tiene un chorro de cosas que se puede decir que están mal ahora pero pues en realidad en esa época eran normalizadas no sé a mí me agrada mucho por las canciones y un poquito por la historia a mí nada más me gustaron dos canciones creo cuando están en el patio de la preparatoria que que bueno este y cuando están en el baile cuando lo televisan cuando bailan ajá esas dos canciones a mí se me hacen buenas pero se me hizo bastante rara la neta es como si estuviéramos viendo bueno siempre nos quejamos bueno ahorita nos quejamos de que la mayoría de las series adolescentes tiene actores que no no parecen de su edad pero a estos momentos y se fueron se se fueron al carajo literalmente vistieron a señores de 40 años que actúan como niños de preparatoria aquí este hay un acta hay un actor y un personaje que se ve ridículo la neta este el que está al lado de dan y su co no es el señor se me vienes a decir que es de prepa este señor a menos que sea de la prepa abierta solamente porque porque se llevo un buen daños sí 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 no cuidaron a ningún actor secundario en ese sentido en realidad el principal que se hizo en travolta y si estaba chavo tenía que tal basa no iba en prepa tampoco la prepa ya en estados unidos le terminan a los 18 años este que tenía dentro de vuelta como 22 tal vez o sea tal vez 25 máximo de realidad está muy chavo y otra vuelta igual a la otra actriz que es la que le hace de de sol salí este también está hecho esta chava actriz este a los demás no nos cuidaron para nada la verdad a mí me gusta mucho la última canción bueno no la última la penúltima canción que es la canción principal justamente de la escena que acabas de poner o una de la imagen que acabas de poner me gusta mucho la canción la primera literalmente el intro me encanta que es animado con este tipo de animación tipo hana barberá y me gusta mucho la canción donde están contando su verano que es la primera canción donde llegan a la escuela esa canción me encanta porque los dos lo cuentan desde su perspectiva a mí no me encanta esa canción y la única que no me gusta es la que canta ella que está en la que es que está en la pijamada creo y se sale esa es la única que no me gusta hay que cantar rápido de que es este es una peli musical romántica y de comedia con de que año en que salió mil novecientos mil novecientos setenta y ocho setenta y ocho a veces estaba y chavito y otra vuelta en el 78 de básicamente una morío en un verano pero se reencuentran en una escuela este él era el chico malo se podría decir de la escuela y ella era una una niña bien y es básicamente eso como los dos empiezan a cambiar para que les empiece a gustar el otro y así es que no tiene historia básicamente es eso bueno según yo no tiene historia porque a la mitad de la película se se cumple el problema que nos habían dicho al principio que dani no quería estar con con esta chica porque será el malo y era el inalcanzable y no podía estar con la primera que viera y pues a la mitad de la película se soluciona eso pues sí relativamente sí se empieza a solucionar a la mitad de la película y hasta el final se soluciona un poco más podría decir pero pues en realidad no tiene historia ni mensaje o sea yo creo que el mensaje de esta película sería cambia para que tu pareja te quiera no o sea es un mensaje culero porque al final el mensaje es ese de que los dos se volvieron lo opuesto de lo que el otro quería a lo que el otro quería que fuera sí es así entonces como les digo es una peli que sin conste que no tiene pues es una tesis profunda es una peli más que nada sabes cómo se me hace como las películas que se hacen ahorita para adolescentes pero de esa época no de 1970 y combinada con musical es que esta fue como de las más grandes de todo de todo ese tiempo de las series juveniles en la serie más grande actualmente serie sería euforia que no le deben nada que se la lleva de calle a ésta y con otra podría ser élite que la venta nunca lo he visto y se ve medio chafa y de musical el musical que se podría semejar a de nuestra época sería la 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 no 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 la 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 tiene un tema muy profundo bueno en el género y el tema de musical del romance podría ser muy parecido pero la la lan te saca años años de distancia a gris decir así no no si es que es que es difícil de explicar lo que pegó mucho y fue la música en general yo en travolta era el el actor joven guapo de la época también y pesan también era la actriz joven guapa de la época éste topán temas muy poco tomados en esa época que es por ejemplo el embarazo juvenil que lo toman pero después lo pierden el embarazo y falso y porque la la chica está pues si tiene como un momento de ahora qué voy a hacer que arruiné mi vida ya ya ni modo no estoy triste pero lo que hacer y al final lo solucionan ya al final ya no y ya termina al final solucionan con que no estaba embarazada ella este toman temas de pues de tomar alcohol cuando hay una parte en donde dani creo no sé quién iba a violar a una de las chicas y que ella le dice detente y que le dice como como es posible y se enojan cual no en la película hay una escena no sé si si es dan y con con esta chica o eso o es otra persona que están pues están juntos y ya van a empezar a tener relaciones pero ella lo detiene y él sigue poco a poco hasta que ya lo separa baja cuando están en el cine no se empieza a besar entonces la única escena que pienso que es así también hay otra escena que es algo así con la con el tipo que se o que es el antagonista se podría decir de la película que es el que con el que hacen carreras pero no pues la única que me viene a la mente es donde están en el cine y y y pues lo detiene en realidad ajá ajá sí 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 es que sabes que yo no lo vi como si fuera a intentar a violarla tal vez porque lo mismo la contextualizó y en esa época que era sonó ese vato se sentía como el todas me quieren no el mías todas y y y pues lo intentó con ella ponle tú pero pues ella no lo quiso y y lo quitó y ves que se después se baja del coche y le pega y están las escenas de comedia o sea hay escenas de comedia interesantonas para la época y divertidas y también hay escenas muy extrañas como cuando se pinta el cabello de rosa esta tipa que quiere estudiar belleza y y canta con su crush de la tele esa escena está bastante extraña es bizarra y tiene unos efectos clarísimos sí ajá la escena donde está con el pelo rosa es bien bizarra tiene unos efectos así de alrededor de de este actor que se ve bien rara sí sí se ve se ve extrañísima esa escena de hecho esa escena no sé ni siquiera porque la pusieron en la película la verdad sí está muy muy extraña este digo la película se hace referencia a la vaselina que se ocupaba en esa época por cierto para peinarse este está eso lo ocupaban para peinarse en esa época y por eso su cabello estaba como siempre brilloso y y acomodado de esa forma este pues creo que en general no hay no hay mucho que decir o sea de la película la dirigió randall weiser que pues no había hecho cosas para nada interesantes antes de vaselina o sea en realidad hizo bueno una de las más conocidas que hizo fue la laguna azul que se llama o de blue lagoon que es una peli como de naufragio eso está bastante buena es drama por completo este hizo otra que se llama colmillo blanco que no sé si las visto e igual es drama que es buenísima colmillo blanco es muy buena es sobre es de un perro en alaska si no mal recuerdo bien está muy buena o sea está muy muy buena y pues de ahí fuera hizo varias ahí de comedia de acción de ciencia ficción y creo que vaselina y pues estos dos que ya mencioné fueran como las más popularonas de este director en general la neta no tenía idea de quién era el director pero mira este vaselina costó 6 millones de dólares y recaudó 394 955 millones de dólares mira le fue súper bien y sigue recaudando ahorita porque pues está en donde la podemos ver en amazon en prime video no en prime video y creo que en youtube está para comprar creo también bueno para rentar y comprar no sé yo la vi en prime video ajá yo también la vi en prime pero pues es que la neta no sé cuál es el éxito no se volvió de culto después de que yo entré a vueltas y se volvió muy famoso no de hecho yo entré a vueltas se volvió famoso por esta película a mí o sea de ahí empezó a tener más más trabajos sí no tengo idea porque fue que gustó en su época si usted tiene historia no 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 tiene historia o sea como lo contamos en realidad es una historia romántica se podría decir pero pero pues es como sabes que en el anime hay un género que se llama historias de la vida o bueno tiene otro nombre japonés pero la mejor cosa este y literalmente esos animes no tienen una historia como tal son como fragmentos de la vida de tal personaje y creo que esto es esa película es como un fragmento de la vida de estos dos personajes que son completamente opuestos pero que se atraen no sería un falso documental algo así no es que un falso documental se se caracteriza por cómo está grabado un documental se caracteriza por cómo se graba no esto es como es que es que no sé cómo se llamaría ese te digo que en él se lleva historias de la vida y es básicamente eso es como el día a día de estas personas pero pues fingido no y con y con una pequeña historia de fondos en este caso es el romance de ellos dos el romance o bueno el el posible embarazo de la amiga ahora de la que también es como antagonista este la pequeña historia de la tipa que está media que es media y media tonta en la escuela pero que quiere ser este de belleza en la que se embaraza del otro que de la que se embaraza del otro que corre los que hace las carreras este y ya o sea en general desde la estela de la escuela como tal creo pero entonces era normal en esta época pasamos muy muy rápido de repente va a ser la película en verano y ya termina la película porque ya se acabó el ciclo escolar y qué momento pasó navidad del baile de invierno en qué momento pasó halloween el 15 de septiembre y la neta si dura bien poquito si te das cuenta dura una hora que 20 casi una hora 20 este es una peli muy rápida de ver se te pasa muy rápido porque cada 15 minutos hay una canción probablemente es completamente un musical este si se pasa muy rápido yo creo que es una peli que que no te deja un mensaje pero pues tampoco te aburre verla o a ti te aburre verla es que así es que a diferencia de la la land cuando gente a la vez sabes que la la land tiene un final medio triste medio agridulce y ahí si te piensas dos veces bueno voy a ver dos horas una película para para pasarla mal para deprimir para cuestionar todo sobre el amor o mejor veo grace que terminar con una pareja feliz que aunque no es la realidad y eso nunca vaya a pasar pero pues ya sea un buen momento exactamente es yo creo que por eso tuve éxito te hace pasar un gran momento y las canciones son pegadizas o sea en realidad algunas son muy muy pegadizas este otra están muy malas o sea entre ellas la que te digo de que le canta su crush de la tele está malísima y la que le canta en la en la como fuente afuera igual está muy mala o sea hay hay unas que sí son como súper aburridas pero hay otras que están muy buenas y así como en todos los musicales hay musicales buenos y malos no este te digo que es uno de mis favoritos yo lo pondría bueno es que ya viendo los musicales que hay ahorita ya ya no lo podría ni en el top 10 pero por nostalgia si lo pongo en mi top 5 por nostalgia pero porque me guste no ya no ponen al 10 pero si es de mis pelis que no me canso de ver o sea la puedo ver y ver y ver porque muy rápida y me trae buenos recuerdos por mi familia que nos la vimos mucho yo la volvería a ver solo hasta la canción de la primera canción la constancia en el parque ya después en el parque no hay mucho que decir sobre esto creo que no creo que es todo pues veanla si no la han visto veanlo o sea es una hora y 20 que no les va a costar nada y si les gustan los musicales probablemente ya lo vieron exactamente comenten si te gustan los musicales ajá también bueno pero bueno comentenlos si ya la vieron si les gusta si no les gusta si les cayeron bien los personajes a es otra cosa todos ahí son insoportables los chicos se dan y son insoportables las amigas de la chica son insoportables en la punta del pie todos no hay ninguno que se salve no no a mí solo me cae bien no no la directora y la asistente de la directora me caen súper bien a mí me cae bien el entrenador el entrenador me cae muy bien la que sirve la comida me cae muy bien sabes que me medio cae bien porque es un personaje abierto se podría decir la que tiene muchos novios y se quiere ligar al comentador para la época era un personaje liberal y abierto y eso no se hacía no está ya súper normal ver eso o sea ya ya no pero creo que por eso me cae un poco bien y la y no de fuera no nadie pues bueno ya saben el final no que mira bien estaba súper normalizado el bullying por cierto pero no le decían bullying más que si le hacían bullying le tiraban sus cosas de le estaba jugando estaba jugando jajaja jajaja todo el mundo conoce probablemente yo entré a vuelta salió el olivia newton que ya no hizo muchas cosas después sale esta war shanning que es esta risa creo que se llama es entretenida no les va a quitar más que una hora veinte y y pues van a tener de que platicar y pues ya nada síguenos en todos lados y adiós y